Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Videoclip. Esta será la primera entrega, el primer vídeo de esta serie dedicada a la crítica, opinión y análisis de videoclips musicales. Pretendemos ser un blog, un videoblog informal en el que analizaremos y estudiaremos de forma amena y cercana los diferentes videoclips que estén de actualidad o que, a mi parecer, sean relevantes. También podéis hacer sugerencias de qué videoclips os gustaría que comentáramos o que tuviéramos opinión de ellos. No vamos a opinar sobre la calidad musical de los vídeos, simplemente vamos a analizar la calidad audiovisual de la creación del videoclip en sí misma. Así que vamos allá, en esta primera edición vamos a analizar el videoclip de Lola Índigo y Quevedo titulado El Tonto. Bueno, aquí tenemos el videoclip que salió hace unos 5 meses, más o menos, y ya lleva la friolera de 36 millones de visualizaciones, que no está nada mal. Este videoclip se ha rodado aparentemente en un desierto y vemos un huevo que se está abriendo. Y bueno, ahí en este desierto vemos cómo realiza playbacks y desata todos sus encantos. Y por otro lado tenemos esta escena, tipo imitación Mad Max. La otra localización importante que vemos en el videoclip sería esta, que es una especie de hangar o de nave industrial minimalista, muy chula, rodeados de un montón de figurantes, todos ellos ataviados con ropa oscura, con las cabezas cubiertas. En este videoclip podremos ver cómo se han empleado algunos efectos especiales, especialmente para la creación del huevo. El huevo no aparece mucho tiempo en el vídeo, solo es al principio, luego ya lo descartan. Porque si os fijáis, cuando aparece el huevo, las tomas no tienen movimiento, son planos estáticos, hay un poco de zoom in, pero no es una toma que tenga movimiento. Esto me hace pensar que realmente lo único que está insertado gráficamente, digitalmente, es el propio huevo. Y que todo el entorno, el desierto, el cielo y ella misma, están filmados de manera natural. Aquí sí que se nota un poco más el croma, en estas tomas de primer plano. Este recorte y el fondo quedan un poco más artificial, pero son planos muy cortos, muy breves, y la verdad es que pasan un poco desapercibidos y en su globalidad queda muy bien. La verdad es que la fotografía en general del vídeo está súper chula, tiene una estética muy naturalista, a pesar de que en general toda la ambientación y todo en general busca una estética bastante transgresora o futurista. La escena de la persecución tipo Mad Max se va repartiendo durante todo el vídeo, está grabado aparentemente con imágenes de dron seguramente, más algunas tomas de la cámara insertada sobre algún vehículo y genera mucho dinamismo, mucho movimiento, la verdad es que es muy atractivo. A mí me gusta especialmente la coreografía de los figurantes, todo el videoclip, o casi todo el videoclip, está filmado con un objetivo gran angular y le da esta estética más efectista, como más transgresora, bastante más agresiva, en la que aunque deforma un poquito la imagen, pero consigue una estética bastante atractiva. Supongo que a nivel de producción habrán estado por lo menos un día entero para rodar toda la parte del desierto, otro día entero para hacer las escenas de persecución de coches y seguramente otro día entero para hacer la escena del hangar. Las ubicaciones o las localizaciones han sido claves, con un muy buen control de la luz, un muy buen control de la iluminación, buscando siempre la mejor fotografía posible, con movimientos de cámara muy cinematográficos, así que muy buen trabajo de Lola Índigo y Quevedo, que sin dudas van a quedar para siempre como uno de los videoclips más interesantes de la propia Lola Índigo. Y bueno, esto es todo para esta primera sesión de análisis y crítica de videoclips. En este primer vídeo nos hemos querido estrenar con un vídeo sencillo de un artista muy conocida que tiene ahora muchas visitas, pero en otras ocasiones analizaremos otro tipo de vídeos comerciales, alternativos, indies, antiguos, modernos, de todo un poco, para que podamos ir aprendiendo poco a poco el lenguaje del videoclip y aquellos rasgos más destacados en los videoclips musicales, de ahora y de siempre. Si os ha gustado, espero veros en siguientes vídeos. Por supuesto, podéis suscribiros, darle a like y os espero en siguientes ediciones de Mundo Videoclip.